Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos Aquí Necro, estamos en el episodio 11 de South Park, justo donde lo dejamos exactamente Tengo aquí esto de nivel 11 Tengo movidas interesantes, pero... Ay que gilipollas soy, me he quitado Soy tonto, no, lo siguiente Bueno, estamos justo donde lo dejamos, estaba viendo si tenía algo nuevo Pero no, no tengo nada nuevo Porque he subido de nivel, una mejora disponible Eh, ulti, que es esto, plaga de Egipto Invoco una mezcla de pestilencia, lluvia ardiente, ranas, insectos voladores Y desastre de infortunios sobre tus enemigos Bien, me he mejorado ¿Qué nos vamos a mejorar? Pues, no lo sé Nunca me ha gustado la de cuanto más daño sufras, más poderosa se vuelve tu onda Nunca me ha gustado Y este no me termina a mí de gustar Así que lo que vamos a hacer No lo sé Bueno, venga, ya que estamos Uh, queda una de magia Vale Vale, estamos bien Estamos con todo bien Estoy grabando justo el episodio porque muchas veces lo grabo seguidos Y como me he quedado de las ganas de lo que pasó en el este Digo, una polla Digo, no voy a jugar sin grabar Digo, pues, grabo Ah, no, no era aquí La ampa está aquí, coño, estoy tonto Corre Estamos fuertes, eh Tenemos el combo del arco Que es lo más grande que he visto yo en mucho tiempo A saber cuánto tiempo me dura, ¿no? Pero, aunque me dure lo suficiente Si no me hago con otro arco Lo del buzón de este tío Tengo la llave Acordaos Dame, venga Otro Otro más Y tengo habilidades No, ahí está Una Para cuando esté en la mierda Que me quiten menos He traído eso, gente No, no, no jaja nada que se esta liando eh Vale ¿Estos ya son mis amigos en Facebook? No estoy ya el amigo de Andy ¿Me está maravillado con todos? Te voy a ver unos cuantos ¿No está maravillado? Me quedan unos Y tengo la llave del buzón de este tío Eso yo creo que va a ser Buzón Es que es el buzón, loco Y tengo otra Es el buzón de este tío ¿Pero dónde estará el buzón? Quiero decir, es que yo no sé dónde vive, ¿sabes? Vamos a mirarlo en el mapa Puede que sea el buzón del colegio Puede que sea el buzón del colegio Comisaría Casa de no sé quién Esta no es la casa ni de nadie Kevin Store Crab La ciudad de su par Mi casa Banco Yo creo que hay algún sitio que incluso no hemos ido Todos los niños viven juntos O sea, eso está claro Señor esclavo Es aquí en el colegio Vale, por cierto Ahora tengo que ir a lo de los niños No sé Se está comiendo un niño, ¿no? O lo que sea, déjale Que meriende Si luego lo hace la digestión Siempre es malo Ahora sí que me tengo que poner de gótico No, no hace falta, ¿no? Con que les dé esa mierda Comete una mierda Vale, recordad lo que tengo puesto ¿Qué es esto? Vale, lo del SWAT y los del este Este no es el gorro gótico Es una mierda esto que flipas Y el pelo también Parezco un ladrón Más que un gótico Frodo ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! Estoy rotísimo Lo he hecho perfecto Dame un logro Si lo he hecho perfecto ¡Gilipollas! Pero si... ¿Lo he hecho bien o no? Vamos a ver Esto lo he hecho perfecto, gente A ver, es que igual no hay que darle algunas Espérate No lo sé Porque lo he hecho perfecto antes Que ni siquiera va a ir al gilipollas ¿Sabes? Vamos a ver Me estás tocando los cojones Lo voy a hacer con... No lo estoy haciendo con la W Lo estoy haciendo con... ¿Sabes? Con las estas Y ahora sí, ¿no? Este juego está mal hecho Ahora sí, ¿no? Lo estaba haciendo con la W y eso Y lo he hecho perfecto Pero era con lo... Con las flechitas Me han dado un montón de logros, ¿eh? Más popular que Jesús Te has hecho la mitad Reculta el mismo gótico Ahí está Que sí, que sí Que me quito esta mierda Pero ya ¿Dónde está? Swat Swat Ahí vamos Vale ¿Quién tiene dos muletas Y le gusta ser un bardo? ¿Te rindes? El Menda Vaya, es un público ¡Hostias! Esto es clave, ¿eh? Esperad un momento Porque aquí pone algo... ¿Podrá...? Para unirte a la facción de Kayle Contra Carmen Habla con Kayle en su patio Hostias ¿Con quién me voy, gente? Que los elfos igual Luego nos recompensan Con un arco de puta madre Pero sería traicionar A nuestros principios No sé qué hacer Estoy indeciso, gente Es que los elfos ya habéis visto A distancia Es que el arma que tengo Es de lo mejor que te puedes echar en cara Pero si ya por rollo moral Nos podemos vender Como los políticos Pero... Venga, vamos con Karma Venga Con Karma, he dicho Hola Con Karman Karma Kenen ¿Ves? Pero es que este tío No me vende ¡Ah! Ya sé lo que voy a hacer Espera un momento Espera, espera, espera No quiero que me pase No, no, no A mí no me va a pillar el guarda Ni mucho menos Me va a pillar el guarda Ya sé lo que voy a hacer Hola, gente Este es el que tengo ¿El arco élfico? A ver si es mejor que el que tengo Unos cojones Unos cojones Que este quita 600 A lo mejor es porque la tengo ¿No? Un poco bufada ¿Sabes lo que voy a hacer? Lo siguiente, mirad Lo que voy a hacer es venderle algo de mierda Que tengo por aquí Joder, esto de vender Quiero vender todo, coño El popó que hizo Pipi Papel de la Occión canadienses Premio Al mierda más grande del universo Cuando enrola todo Siete jeringuillas Está luego, yonki Bueno, siempre hay tiempo de vender ¿No? Está mola, ¿eh? Joder, y no han hasta 30 de armadura No está mal Reduciendo Vamos a ver Porque igual aquí hay chicha, ¿eh? No, armas arrojadizas no Esto es mucha vida Y mucha mierda ¿Para qué? Ya está Ahora Hay algo de una espada también, ¿no? No, pero la espada me da igual Ostras Por si acaso Nada Ya soy feliz Vale, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Porque aquí pone 600 de daño Máximo Es que esto mete mucho Entonces Nos vamos a poner este Vale, vale Ahí está Pero el tema es que ¿Qué mejoras tiene este? 50 daño por escarcha Y un 15% más de daño Entonces Este quita 2,16 por 4 Dispara con otros proyectiles Con daño crítico Yo siempre utilizo el kill derecho Daño extra Al golpear potente Contra armaduras Sí Pues nos vamos a quedar con este Tiene que ser una evolución Ya está Realmente El daño extra de 50 No lo voy a notar Yo creo Ahora lo miraremos Lo que le vamos a poner Era 50 de daño Un 15% más de daño Yo creo que es mejor Directamente Porque con todo lo que quita Yo creo que va a ser Más de 50 Sinceramente Bueno, ahora lo probamos Y ahora ya Sí que nos vamos con Carmi Vamos Carmi Hijo Fabila Si tengo Un equipo del horror Coño Hostias No me desagrada Adrena de los que está ensangrando Apesta Bueno, una espada de fuego aquí Esto quita Madre mía Mola Las de nivel bajo Ya no valen nada Mira El daño de escarcha Lo podemos poner ahora O 50 más de daño Como unos pros Madre mía Ahora sí que estamos hechos Es que yo no sé por dónde va a salir esto Me quedo con Carmi Me gusta Me van a dar un par de whatsapp por ahí Ya veis Estoy rotísimo Con el tier de SWAT Hostias, hostias, hostias Mira Ya me han cambiado la ropa Ya me la han cambiado Este capítulo va a ser épico Está muy guapo este juego A mí me encanta Yo me lo estoy pasando Teta Está over esto Lo siento mucho Es que me da igual Me da igual lo que me den O sea, mira Reciben menos cuando está sangrando Reciben no sé qué Esto es una mierda Como un piano Fuera Dame mi casco de SWAT Dame mi charequín ¿Esto qué hace? Dame mi este Si yo ya la tengo bien montada mi tier ¿Qué es esto? Lanza Sagrada ¿Me explico? Cuchillo de los infieles de no sé qué ¿Dónde está esto? Espada de fuego Y el arco élfico ¿Eh? ¿Por qué este arco élfico es así de malo? Espera, espera Es que se quita mucho más Yo creo que está bugueado o algo Pone 600 de daño Dice que tengo menos daño ¿En serio? Ahora lo veremos Punto Si no me renta ¿Qué hay que hacer? Ataca la escuela Un momento Quizá más adelante haga un capítulo especial En plan ¿Qué pasaría si... ¿Sabes? ¿Queréis salir de aquí? Tengo que ir por atrás, ¿no? Hay que probar Quiero probar Lo primero que quiero probar Es el arco Estos están todos en la mierda Róbales, róbales, róbales Joder, estos están rotísimos Ayúdale, anda Ayúdale, que se lo ha marcado Vamos a lotear todo Por si acaso Sí, Pokémon Claro, es que si... Bueno, no sé Espera, espera ¡Coño! Dale, mi chimpocomo Un lomo reventó Uno está muerto Está durmiendo Yo creo que estamos on fire Estoy mirando todo Que no me quiero dejar nada Que igual aquí no puede volver Ya he tenido la... Vea el vestibulo Flanqueza princesa Que sí, que no me la des Espera, tío Porque se tiene que poder entrar Bueno, hay una puerta Será por el otro lado Por si acaso Es que hay que ir Hay demasiadas cosas, eh Esto es una mierda Quiero mirar todo Por si hubiese algo, gente Pero... Que nunca se sabe, ¿no? Puedo tomar por culo, hombre Que te puedo ayudar, mi amigo No, 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 no No, no... Vale, vamos a probar El arco No tiene mucho más Con el PDT, como hacíamos antes Y a ver lo que quita ¡Dome 500! Está más over, sí Y ahora puedo atacar de nuevo, ¿por qué? Porque como mato un tío, y así vamos siempre Vamos a probar con el venga Un ataque normal, o sea, varios ataques No está mal, pero no se puede comparar No se puede comparar, gente Vale Grupo... Ah, no me puedo poner a este Porque sea del otro equipo a lo mejor O porque no, directamente Cómo me gusta coger mierda Y acumular, acumular, acumular La puta que parió ¡Ay, no, 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 no! ¡Ostras! Esto era para hacérselo a ellos, ¿sabes? ¿Quieres que me tiene un PDT en tu cara? Joder, qué graficazos Pociones de mana, gente Bueno, vamos a utilizar la nueva habilidad Por verla Pero ya sabemos que con el arco Esto es un paseo En cualquier orden O sea, todos los botones ¡Hostia puta! ¡Hostias! Está overleas a todos los botones Y empiezan a caer Dependiendo de la plaga No está mal Para, ¿sabes? Para al principio Dejarles un poquito en la mierda Momitas Si es que da igual A ver si me explico Que no voy a tirar ni un pedo ¿Sabes lo que te digo? ¡Oh, qué cabrón! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! Resucita, Leanda Tiene el lío de cojones Tenía lo de reflectar Yo quería que era de cuerpo a cuerpo Y me he muerto, claro Porque como meto tanto Vamos, profesor Caos Me está picando la nariz El de drenar, por favor Gracias ¡El de drenar! Escúdete, boludo Hago es algo, ¿no? Ralentizado Se te ha quitado la tontería Pero vamos Del tirón Para eso Para eso Machote Donde esté lo que te cuento Venga bien Me gusta el este Ya lo sabéis El poción de maná Pero del tirón ¿Dónde está el poción de maná? Y tengo para tirar cosas Muchas, de hecho Poción de maná Ahí estamos A full Guante de nigromante Ah, contra zombies No está mal Vale Vale Ojo ¿Qué pasa aquí? Nada, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Tú eres carman Comandante gilipollas Sigo bloqueado Para que fuera Utiliza la foto de la Que se Ah, hostia De verdad No puedo con eso Claro, ha dicho el tío Que no, ¿no? A ver ¿Qué es lo que dice? Ah, vale A nosotros mismos Nos da Vale Ahora sí Ahora sí Está liando ese cabrón Los putos el foro sigue bloqueando Haz un agujero, sí, claro A ver, ¿qué tengo para las habilidades? Vamos a mejorar esto, ¿no? Atención, pecadores, ahora las plagas infligen más daño Tampoco quiero pasarme el juego con el arco en plan Bueno, es que esto es fácil Esta es, esta es Hostia, zombies, zombies Es pelirrojo Ah, mi oreja Tiene bastante vida el tío, eh Hostia Nada de invocaciones, ¿no? O sea Le tiramos una invocación Este tiene mucha vida, ¿no? Oh, Jesus A tomar por culo Si no lo utilizas ahora, ¿cuándo? Sin un boss no puedes Y con tanto blindado Buenas, Jesus Un momento que mirad lo que me han hecho Me han cambiado los guantes No No, no me los cambies Quiero estos, ¿sabes? Por eso no estaba metiendo tanto No quiero esos putos guantes Martillo sagrado Esto es una mierda Aquí tiene una misión La de la cacería con Jimbo Utiliza una botella de alcohol Para el desinfectante Para atraer a no sé qué Y a ver dónde cojones La utilizas, ¿sabes? Pero tiene que ser por aquí O sea, es aquí Antes no me dejaba Y ahora que hay nuevas cosas Tiene que ser por aquí ¿Dónde? Pues, no lo sé Me está doliendo la oreja Porque tengo esto mal puesto Ahora ¿No puedo pasar por aquí? Sí, lo puedo Quizá por aquí no pueda pasar, ¿no? Putos niños del infierno A ver, a ver Lo de la botella, ¿eh? Mierda La he liado La he cagado ahí Pero bien ¿No puedo bajar? Ah, vale Aquí Me los podía haber cargado, ¿eh? Pero no lo he hecho bien Ah, mira Puedo utilizarle algo a ese tío, ¿eh? Pero no es este Vale Ya sabéis quién es, ¿no? Kenny Me miras tonto Hala, venga Hemos petado a todos menos a uno Venga Venga, ya podemos pasar a nosotros ¡Dale, dale, dale! Esto funciona así No quiero liarlo Por lo de la botella Que... Es la... Es la última que me queda, gente Vale, eso está bien Ahora, aquí Porque por el otro lado puedo salir Aquí hay mucha mierda de eso Del desinfectante Toquen ¡Hoy va! Está toda... Es toda nuestra sangre, loco Era este Este era, ¿no? Sí ¿Qué es esta mierda? ¿Cuánta vida tiene? Tiene 11.000, ¿eh? Esto le quita las bonificaciones Tiene esta mierda Que no se le quita Nada Vamos a prepararnos bien para la batalla No tiene armadura Así que las plagas estas Mató a los botones, ¿no? Vamos, profesor del caos Acabar con este cabrón El Kame Kameha Cero, ¿eh? Tengo que atacarle sin el... Hostia Tengo invocaciones Vamos a matarlo con unos pros Vale, con asqueado nada Eso es inmune Así que... A hostia normal Me parece correcto No está mal 1.300 Te vas a tener que estar resucitando todo el rato Vente a tomar por culo Y 400 Mil y pico Y estar 10 Ahora sí te voy a resucitar Ah, mira Cuando estabas en la mierda Quitabas más, ¿no? Pues ya puedes espabilar 2.000 Vale Vale, perfecto Me sigo estando en la mierda, ¿eh? No está mal En general quita más o menos igual todas Lo de... Lo de los PDT no le quita nada, ¿eh? Creo que le mato, ¿eh? Voy a hacer ahora... La velocidad Y le meto un par de mequines Lo que tiene aquí Vale Venga Ha costado, ¿eh? La mierda esta Ya puedo ir con Jimbo Ya he hecho todas O sea, no... Coño, me he quedado... Vale Aquí ya no hay mucho más No, aquí era lo que era Y ya está La misión Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, gente Justo en esta puertecita 40 minutitos Como siempre Que está bien Así que nada Recordad que Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Un poquito más, gente Yo creo que ya no sé cuánto queda el juego Pero ya llevamos unos cuantos capítulos Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias.